Tienen que intentar de ir sacando, ir de ver conciéndola aquí y al quejándolo puede ayudar a la quejándolo. ¿Vale? Pues hacemos los mismos grupos en los que estábamos. Estamos por ejemplo aquí. Venga, ahí. Hacemos fila. 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 En esta agregada, de adelante. Ven, así. Vengan, a ver, en este grupo uno tiene que dominatear la cebolla. A ver Vicente Venga, preparado Agarrarse fuerte Preparado, listo Ya Bueno, ustedes dos Nos pueden ir metidos a secar Pero aquí no lo puse Vea, vea Vea, lo saquen Ah, el pie me lo apártan El pie me lo da por aquí Ah, el pie me lo apártan